hola amigos bienvenidos a cocínate hoy os traigo cheesecake en tarritos que además de estar riquísimo son ideales para ocasiones señaladas por esta presentación tan original esta receta se la dedico a mi compañero sergio que le encantan estos cheesecake y ya sabéis que os dejo los ingredientes y sus cantidades al final del vídeo y en la cajita de descripción dale al like si os ha gustado la receta y decirme si no os parece original la presentación de esta receta y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas a la cocina para este delicioso postre vamos a necesitar los siguientes ingredientes queso crema en mi caso el mascarpone nata de montar galletas azúcar glass mermelada de fresa mantequilla y esencia de vainilla vamos a comenzar llevando a microondas la mantequilla para derretirla y mientras se derrite vamos a triturar las galletas para hacer la base de nuestro postre una vez que tengamos la galleta azúcar galletas bien trituradas, las echamos en un bowl y agregamos la mantequilla, mezclando todo bien hasta que se quede con una textura como si fuera tierra húmeda. Ahora pasamos a hacer la crema, pero antes os voy a dar un consejo para que la nata siempre se monte sin problema y os quede una textura perfecta. Tanto la nata como el recipiente donde vayáis a montarlo tienen que estar muy muy fríos. El bowl donde lo voy a hacer yo lo he metido en el congelador previamente y ahora ya vamos a batir continuamente hasta montar la nata. Esto nos llevará unos 2 minutos batiendo. También lo puedes hacer con una batidora de repostería o un revés de cocina. El tiempo será igual pero te costará menos esfuerzo. Una vez que tengamos montada la nata vamos a integrar el resto de los ingredientes. Primero el azúcar glass. Ahora la esencia de vainilla y por último el queso crema que lo vamos a remover bien para que nos quede bien cremoso. Y ya solo nos queda montar nuestros tarritos. Primero hacemos la base echando las galletas y aplastando un poco para que quede compacto. A continuación echamos la crema hasta cubrir prácticamente el tarro. y terminamos poniendo una capa de mermelada de fresa. Y este es el resultado de este postre tan delicioso y tan original. Espero que hayáis disfrutado y que os haya gustado la receta. Y déjame en los comentarios si os gustan las recetas con presentaciones originales como esta. ¡Hasta la próxima!